Tuve que aprender a dejarte ir A matar las horas de mi soledad A esconderme de la gente y hasta de mi propia mente Porque nunca te dejaba de pensar Tuve que aprender a sobrevivir Sin el beso de tu boca que hoy no está Empezar todo de nuevo sin caricias ni deseos Porque nunca me quisiste en realidad Devuélveme tu amor, tus besos Lleva que esta oscuridad Devuélveme tu amor, tus besos Quítame esa soledad Tuve que aprender a vivir sin ti Entender que nada importa si no estás Y entre más tarde el olvido Más te ruego y más te pido que me digas Que algún día volverás Tuve que aprender a dejarte ir A matar las horas de mi soledad A esconderme de la gente y hasta de mi propia mente Porque nunca te dejaba de pensar Devuélveme tu amor, tus besos Lleva que esta oscuridad Devuélveme tu amor, tus besos Lleva que esta oscuridad Lleva que esta oscuridad Devuélveme tu amor, tus besos Espíritame esta soledad A ella, tus besos A ella, la soledad Devuélveme tu amor, tus besos Devuélveme tu amor, tus besos Devuélveme tu amor, tus besos Lleva que esta oscuridad Devuélveme tu amor, tus besos